Eugenio Montesoro Y yo, pues la verdad es que dije, oye que padre proyecto Me aboqué a buscar una obra de teatro A un director para codirigir esto con él Este, un elenco que nos apoyara E ir integrando al elenco poco a poco Obviamente, después surgió la idea de que ya si fuera una del elenco de plano con nosotros Estuve ensayando en México Nosotros estuvimos ensayando en el salón de ensayos de Virginia Fábregas Y estuvimos dándole a esto Pero la verdad es que es una sorpresa muy agradable Yo siempre pensaba que tiene un complejo que hay que aprovecharlo a todo lo que da Tiene unas instalaciones maravillosas Entonces, había que aprovecharlo y el resultado fue este, la verdad Que la obra se va a estar presentando ahorita para todos los que estén viendo hasta el primero de julio Vamos a estar, así es Vamos a estar hasta acá Nos gustaría que nos contaras un poquito de tu trayectoria Porque bueno, te vimos en Chicago como Bill Lee Uy, muchas gracias Estabas hablando de hace unos años Desde como 11 años Como 10-11 años, exactamente Después te vimos en Insurgentes, al lado de Eugenio Derbez Ah, en Nueva y Dos Patales Exactamente Y bueno, también en el Inter, te vimos en telenovelas en Interlección Azteca Desde al norte del corazón, me parece Mi primera novela en TV Azteca fue una novela que se llamaba Con toda el alma La primera novela que se produjo con dinero de TV Azteca Y luego hice el norte del corazón Y bueno, he hecho, en total he hecho como 16-17 novelas en TV Azteca Hasta hoy Espero que me sigan invitando Era lo que te iba a preguntar ¿En qué te vamos a ver además de El Juego de la Esposa? Mira, ahorita la verdad es que estos dos meses, tres meses he estado dedicado al Juego de la Esposa Si hay algunos proyectos de televisión, pero yo los he detenido un poco Por lo mismo, porque necesitábamos estar aquí de tiempo completo Pero no, ya a partir de la próxima semana tengo que ir a ver algunas cosas De hecho, ya me echaron el grito de que vaya a ver porque hay algún proyecto para mí No me gusta hablar de proyectos que no son firmados Porque a veces ni firmado está seguro Pero sí, hay una novela en puerta Y a mí me da mucho gusto También por ahí me hablaron para una serie de televisión En cadena 3 Pero bueno, no sé, ahí sí tengo que hablar con TV Azteca Primero a ver si me dan chance ¿Me cambian tantito? Pues no, porque tengo 16 años o 17 años de estar trabajando para TV Azteca Lo que menos puedo hacer por TV Azteca Y que se haga temporada Pero eso es parte de la idea del rector Esto surge porque es una idea del rector que quiere hacer esto Y que me invita a hacer temporada de teatro aquí en Puebla de varias semanas También eso es atípico Normalmente una hora viene, un día y se va Nosotros vamos a estar 24 funciones Entonces, qué padre Y con un elenco como este Ojalá a partir de esto se sigan haciendo otras cosas aquí Y con otras gentes Y que inviten a todos los directores Y a otros artistas Exactamente Por último te pido un saludo para todos los que te están viendo en Spotlight Para todos nuestros amigos de Spotlight Estén pendientes porque vienen más cosas Muchísimas gracias amigos Regresamos en la siguiente emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!